Estamos con Franklin Álvarez, expresidente de la Asamblea Local Ciudadana. ¿Qué debería pasar en la Plaza Alfaro para que esté mejor gestionada y dé una mejor imagen a la ciudad? Bueno, ya para darle vida a esa plaza tan importante e histórica, debe realizarse programas piachales, dramas, ainetes, presentaciones culturales, hablar sobre la historia del ferrocarril, sobre la historia de Riobamba. O sea, tanto sabemos del 11 de noviembre y no sabemos quién realmente trabajó para la liberación de Riobamba. Sabemos del 21 de abril y no sabemos cómo mismo se dio la libertad en el 21 de abril. O sea, tenemos datos generales, pero no específicos. Toda esa historia se debe contar ahí en esa plaza que es histórica.